¡Suscríbete! 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 Ahora tenemos una canción en español que es bastante parecida, pero que es de un tiempo atrás. La canción del anglosajón es de Navidad. La canción que nosotros cantamos en español se canta en tiempo de Adviento. Es muy hermosa y dice así, ¡Ven, Señor, no tardes! ¡Ven, ven, Señor, no tardes! ¡Ven, que te esperamos! ¡Ven, ven, Señor, no tardes! ¡Ven pronto, Señor! El mundo muere de frío El alma perdió el calor Los hombres no son hermanos El mundo no tiene amor ¡Ven, ven, Señor, no tardes! ¡Ven, que te esperamos! ¡Ven, ven, Señor, no tardes! ¡Ven pronto, Señor! Envuelto en sombría noche El mundo sin paz no ve Buscando va una esperanza Buscando, Señor, la fe ¡Ven, ven, Señor, no tardes! ¡Ven, que te esperamos! ¡Ven, ven, Señor, no tardes! ¡Ven pronto, Señor! Al mundo le falta vida Al mundo le falta luz Al mundo le falta el cielo Al mundo le falta luz ¡Ven, ven, Señor, no tardes! ¡Ven, ven, Señor, no tardes! ¡Ven pronto, Señor! Ven, ven Señor, no tardes Ven, que te esperamos Ven, ven Señor, no tardes Ven pronto Señor Esa fue mi canción para Holy Wings Para el Día de Todos los Santos Un gran abrazo, que Dios los bendiga Team Zero Gracias por ver el video